Podría pensar de su población que no quiere permitir, como ha hecho Brasil, que haya personas que vivan con recursos por debajo del umbral de la pobreza, por debajo de las necesidades básicas, de la canasta básica. Si ese concepto social asumido en muchas naciones del mundo se llevase a una escala mundial y realmente pensásemos en una comunidad de naciones que se preocupa de los que no tienen lo suficiente para mantener a su población con el más básico de los derechos, que es el derecho a la vida, requeriría el mundo un sistema de redistribución de recursos, ¿verdad? Y ese sistema de redistribución que les planteo también por términos estadísticos y matemáticos en el artículo que les digo, requeriría más o menos, se podría pensar en un sistema de impuestos internacionales, de las rentas más altas a las rentas más bajas y impuestos también indirectos sobre las transacciones comerciales. Si tres cuartas partes fueran sobre las rentas de los países y una cuarta parte sobre el comercio internacional, se llega más o menos a la conclusión de que el mundo necesita un impuesto de media, del 1,11% de las rentas para permitir, para empezar a permitir una cierta redistribución que evitase estas 20 millones de muertes. Luego, no es 0,7%, es un 1,11%. Es interesante porque seguimos repitiendo paradigmas y axiomas. ¿Alguien sabe cuántos años tiene el objetivo del 0,7%? Muchos, ¿no? La primera vez fue el Consejo de Iglesias, que lo dijo en el año 1958. El mundo ha cambiado un poquito y después se asumió por Naciones Unidas en el año 78. Pero venía de un concepto del 1%, el 70% por financiación pública, el resto por las empresas, el sector privado y la sociedad civil. Pero llega el momento de plantearnos retos de equidad, llega el momento de replantearnos niveles de redistribución en el mundo, llega el momento de plantearnos marcos que vayan más allá de la actual volatilidad, voluntariedad y limitación de la ayuda oficial al desarrollo, que además se ha demostrado hace muy poco en Busan que poco respeta, si algo, los principios de la efectividad de la ayuda. Lo que sí quería es presentarles una última gráfica, pero está actualizada. Verán ustedes en los artículos la lista de los países que tienen mortalidad adulta, mortalidad infantil, esperanza de vida, pero también reflejado con el uso de hectáreas, emisión de carbono. Está actualizado en los apuntes. Y esta sería la gráfica de países según su uso de hectáreas y su esperanza de vida y mortalidad y aquellos países que estarían en una equidad sostenible de salud, que son unos pocos países que usando menos hectáreas por habitante o menos emisión de carbono. Ah, los países. No los voy a decir. Bien. Algunos de esos son. Estos son países de esperanza de vida y de uso de hectárea dentro de los límites tanto sostenibles para el planeta como de esos estándares globales según los índices de región alta. Y son países que muy poca gente hubiera imaginado como modelos de desarrollo en el mundo, ¿verdad? Bien. Pero ¿cuál es la...? Y esto ya, prometo, son dos diapositivas. Nadie me está moderando y saben que eso es un gran riesgo porque yo me entusiasmo hablando de estas cosas. Pero estás disfrutando, Pablo. Ya yo voy a acabar. Ya yo voy a acabar. En general, ¿cuál es la respuesta del mundo? La respuesta es que tenemos un marco de derechos humanos que es débil porque no es vinculante y sobre todo en el derecho a la salud. Tenemos una gobernanza económica global que también es débil en cuanto a su regulación y a una redistribución por un sistema de impuestos. Tenemos una gobernanza social global que también es débil. Se está empezando a hablar de un sistema universal de sociedad social. Brasil con Tailandia y otros ha sido valiente en la Asamblea Mundial de la Salud. Yo a veces cuando voy a la Asamblea lo primero que veo es aproximarme a Paola y María Luisa y ver qué se está cociendo porque de ahí están viniendo propuestas en el mundo, pero también otros países, UNASUR y países del sur, que presentan otras alternativas y, como decía Paola, la alternativa de llevar no a la Asamblea Mundial, sino a la Asamblea General de Naciones Unidas, un objetivo de cobertura universal de servicios de salud y dejarse de objetivos parciales de enfermedades del momento es importante. Pero cuál es la gobernanza social que nos podría llevar a un sistema de seguridad social universal y también la debilidad que tenemos en la gobernanza, y de eso hablaremos también durante el taller, y la gobernanza también muy débil y muy poco respetada económica, perdón, de medio ambiente. Bueno, estos son otros aspectos de cómo no está siendo respetada la efectividad de la ayuda, pero quería concluir, espero que esté aquí, con lo siguiente. Este sería el déficit, según ese modelo de redistribución, que sería necesario para mantener países con una renta per cápita superior a unos 3.500, cuánto sería necesario de la redistribución de rentas per cápita si fuese el 75% a través de, digamos, lo que se podría equiparar a un impuesto directo sobre las rentas en el mundo y cuánto sería el impuesto sobre los comercios y las transacciones internacionales. Ha habido mucho debate sobre las transacciones de moneda internacional, las transacciones financieras y la tasa Tobin, pero que de alguna manera institucionalizan o dan legitimidad a las especulaciones financieras, que son uno de los grandes cánceres de la inequidad. Luego, ahí no me meto. Pero, este es el último, lo prometo, Pablo. Este es el nivel, según ese análisis, que sería necesario, están todos en 100%, el nivel de redistribución en el mundo que sería necesario para hacer que esa distribución de recursos fuese más estrecha. Verán en el artículo que para que una redistribución de recursos sea más estrecha, hay que delimitar límites inferiores, pero también límites superiores, que eso es lo que cuesta más, y lo que en economía casi nadie está dispuesto a hacer. Mientras haya países que tienen recursos altísimos, solo hay dos maneras de hacer que unos tengan el mínimo de dignidad. El mínimo de dignidad tiene que ver con la obscenidad de la abundancia. Y solo hay dos. Para mantener la media y además no afectar a generaciones venideras, hay que limitar los excesos. Y ese es el reto valiente, que me temo no va a venir de los países de abundancia. En segundo lugar, ¿cuál es la predictibilidad de esa ayuda internacional? Esta es la ayuda internacional de desarrollo en relación a la necesidad que requeriría el mundo para una redistribución de recursos más igual, que podría posibilitar que no mueran esas 20 millones de personas, una de cada tres. ¿Cuál es la predictibilidad de la ayuda? En este momento es de más o menos 1,3 años. Es tan volátil que no permite a los países de ingresos más bajos poder tener unas reformas, un modelo diferente. ¿En cuánto está alineada con los procesos, con las políticas, con los parlamentos, con incluso los procesos presupuestarios de esos países? Busan nos ha demostrado que el alineamiento es muy bajo también. ¿Y cuánto es equitable? Es decir, ¿cuánto de la ayuda va a esos países que tienen esos ingresos bajos? Más o menos el 50%. Estos son, en un resumen muy rápido, los retos, y ahí lo dejo, de lo que, ante lo que podríamos soñar como un mundo en equidad, equidad sostenible, y que evita esas 20 millones de muertes que lo son por injusticia en el reparto de recursos, lo que ahora hace el mundo, y lo que planteo como temas para que una posición valiente de Latinoamérica y de UNASUR podría, y yo buscaré de todas las maneras las alianzas y sinergias con Europa, plantear en la comunidad internacional para realmente un cambio que evite esa tragedia humana. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos